¡Dureza, dureza! 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 ¡Va! 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Matar por matar o hay algún objetivo? Ok, maté a un monchino. ¡Joder! Perdemos, ¿eh? ¿Qué son? ¿Mos los rojos o vosotros? ¡Joder! ¡Me quitaron más! ¡Joder! ¡Ahí me lleváis! Bueno, por mí me perdemos. Lo estoy llevando mal. Ahora no me puedo creer, rodeado de dos. ¡Ah! ¡Guau! ¿Cómo acaba esto? ¿En 50? Ni idea. No sé por qué me dan por atrás, hijos de puta. Me cago en Dios. Estoy siempre rodeado de dos. Por lo que sea imposible, joder. Pues nada, tío. ¡Que van siempre dos! ¿Qué hostia me quitó? Tíder Dalí, joder. Ah, ok. Seto horas viña detrás, niño, fillo de puta. Bueno, bueno. Comazo. No me creo, tío. No me creo, tío. No me creo, no me creo. No me creo, no me creo. O sea, así me pillaron a mí un montón de veces, entre dos. No me creo, tío. Joder, hijos de puta. Claramente, claro. Adiós, adiós. Que me pillan. No, no, no. Merda. Hijo de puta chino ese. Joder. Por atrás. Putada. Acaba en cincuenta, eh. Está para acabar. Acabado, acabado, acabado. Ah, pensé que fuera yo que matara, tío. Ya. En un fun, tío. Alguien mató, bueno. Fun, yo. Exitó logo. Acabía un, pero no lo he matado. Dureza, dureza. Dureza, dureza. Ah, pensé que me maté unos cuantos más dos que pensaba. Pensé que va a estar a menos, eh. Ya, esta no me sona de nada, eh. Esta que acabamos de jugar tampoco me sonaba, eh. No, no, no. Ainda con ellos es que llegamos, eh. No, no, no. 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 Esto aquí es. No, no sé. Adios, adios. Follaronme. Buah, folleyinu, folleyinu. Follaron, follaba, follar. Buah, qué bien me veo. Este de frente. Ya me acuerdo de este mapa, si. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué puto crack! ¡Buah, fue muy buen, eh! ¡Mirad a morir! ¡No sé ni cómo, macho! ¡Sí! ¡Chain the Lidl! ¡Cinco rachas consecutivas! ¡No! ¡Este quita haces, machuita haces! ¡No es que leo! ¡No es un cinco! Si le vale eso, eran seis. Sin morrer, eh. ¡Seis sin morrer! ¡Ahora morrí, ahora morrí, ahora morrí! ¡No, no, no, no! ¡No! Bueno, quedó un seis, un set, no sé. ¡Ah, qué putada! ¡Juntaronse varios chungos! ¡Varios enemigos, va! Eso es que estaba volando, para ver si no me daba, pero... ¡Duro! Este mapa no está mal de todo, ¿verdad? ¡Morriches, cabrón! ¡Capullo! ¡Ah, Dios, oh Dios! Aquí sí que morro. ¡Ah! ¡Ah, qué duro! Estaba... Estaba mal colocado. ¡Ah! ¡Claramente! ¡Mierda! ¡Dónde me ha matado más! O sea, lo peor es que me ha matado a mí también. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué mal apunté, tío! Es peor imposible, de hecho. Creo yo, va. ¡Y es nuevo! Sí. ¡Ah, no! ¡Que me quitan! ¡Que me matan! ¡Ah, no! ¡No me mataron! ¡Ah! ¡Dable kill! ¡Dable kill! ¡Oh! Eso que me quería dar por detrás. ¡O cabrón ese! ¡Pero bueno! ¡Ah, qué duro! ¡Qué duro! No sé, pero... ¡Venguete! De chupa, pero bueno. ¡Adiós, adiós! ¡Despídame aquí! ¡Oh, dioses! ¡Era malísimo! ¡Cómo pueden! ¡No han fallado matado! Tío, que me confundin, joder. ¡No te claro! ¡Teño a merda do...! ¡Tiene que poner las granadas, joder! ¡Eno las teño postas, tío! ¡Un error! ¡Claramente! ¡No! ¡No han quedado nada, tío! ¡Dios! ¡Alguien te matará! ¡Qué puto duro, tío! ¡No sé dónde se meteron! ¡Adiós, adiós! ¡Pillaronme por la espalda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Pinche, pinche! ¡Pillaronme por la espalda, joder! ¡Vamos, vamos ganando! ¡Five minutes remaining! ¡Five minutes remaining! ¡Tío! ¿De dónde salió ese? ¡Va, cagámosla, eh! ¡Detrás, sí, detrás! ¡Pfff, ya! ¡Lo vi! ¡Estamos ganando duro, eh! ¡Ahora sí! ¡Coyeron yo un truco a estos hijos de puta! ¡Creo que sí, eh! ¡Claramente! ¡Boa, boa! ¡No! ¡Qué dureza! ¡Maldita sea, tío! ¡Un buen andumatome, bo! ¡Joder! ¡Estoy jugando muy mal ahora, eh! ¡No sé qué pasa! ¡Cogiendo yo un truco y ahora no do! ¡Yo sí, 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 sí! ¡Cáín, bo! Bueno, mató a uno a otro, va, bien Entenido Bien, bien, bien ¡Buah, double! ¡No! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Atento, atento, atento! ¡Pero que me ven ahí! ¡Sí! Es que estaba esperando a recuperar Vita ¡Joder! ¡No, no me jodas! ¡Duro! ¡Merda, coño, combate, tío! ¡Cobate bon, pero depende en qué situación! ¡Uh! ¡Nesta ebon! ¡Corpo a corpo! ¡Estaba escondido como una rancha! ¡Ah! ¡Buah! ¡Mazuti de ahí, hijo de la gran puta! ¡Uy, putada! ¡No, no! ¡Pillaron, me pillaron! ¡Me aquí escondido! ¡Ah! Pensé que no se me vía, tío ¡No me jodas, joder! Pero sí que no se me vía Ahí ven de todo Entre las plantas Pero bueno, estuvo bien ¡Oh! ¡Creo que te superé! ¡Ugh! ¡Esta fue un bombón, fue un bombón! ¡Binda, así no que estuve arriba, tío! ¿Pero cómo puede ser posible? Supone que será por las asistencias Me cago en tal Matei más E morrí menos Casi de todos, tío ¡Ah! Supone que será por la daña No, pon puntuación Pero qué carallo es la puntuación No será por los daños infringidos No volverán pasar algo así Hostia, macho, pero Joder No creo que sea o daño, eh A lo mejor había algún objetivo que hacer Que no sabía, va No, no soy No, objetivo creo que era matar Simplemente Pues si era matar Matei más Me cago en diola Igual es porque morrí Eso una vez menos A ti sí, pero con resto no Si te fijas Ajá No se puedo decir Muy bien Asean asesinaron Como un portal No, pero no me está ahí Está en zona de espera Así que nada ¡Merdad! O iba a matar un Muy bien No se os tocó Será posible Qué, A, I, B, Y, S Ni idea, tío Pero vámoslo ver ahora Creo que es Creo que es É o que Xogamos más veces, ¿no? O da antes, joder É verdad que xogamos antes Hostia É o mismo Oh, cojones Mira, se que es Quintando un león Sí, xa Venga, había Sí Tú pasas de batalla Qué cabrón Mierda, pillárame, tío Eso bonito Venga, déjame Venga, vete Oh, boa ¿De dónde me dan? Que no es ni os ve, tío Cabeza Voy a faquín cabeza Ese cabrón Hostia Se hay un ahí Que creo pochao No, 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 no Puxo, se me recargaron Bueno, mataron No, por detrás Con un mazo Mazo Ah, qué mal Tiene que haber cambiado No me di inquieto Buah, menos mal Como No, pilláite Mierda Vale, mataron Que boa Asistencia Dios Joder Adiós Morrín Ah, no Vale, vale No, merda Sí, sí Matastele, tío Pero Mataron Por detrás Otro Agh Estaría que ni Sabía dónde estaba Chaval Súper arriba O sea, sería imposible Que hubiera ahí Que hubiera Habitára Qué susto Tío No era un rival Sonbio No Qué boa Coño Ahí me venguei Adiós 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 Mataronme Adiós Dios Cómo me matan así Pues no, no sé Cagada dura No, soy Cagada mía Merda Había dos, tío Había dos Había dos 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 En un Jedi Arma Eso no me gustaba Double kill Vichilo Os dos Que te mataron Ah, qué boa No, no, no vin Pero, bueno Vino ahí Señalado Bah Qué mal Se mataron Qué Cómo me mató así Joder Ah, tiene arma especial Ah, no Que me mató Un por las espaldas Qué bonito Qué bonito Que puto portal A mí eso me parecía Dios Lo que ya no veo por atrás Putada Estoy jugando mal, eh Cago en Dios Menos mal, hostia Vale, vale, vale Esto fue importante No Por las espaldas Estaba esperando Suerte tuvo también Vivo ahí por las espaldas Merda Está perdémosle Me he hecho jodida Dios Los 20 bajas Leo, eh Pero no Estaba un mal Creo, va No Dios Las balas Dios Qué mal Levo 15, va Joder Qué mal, tío Ya no, por la espalda Tío Qué cabrón Me he entrado a otro Tío No me jodas Hombre Qué puto cabrón Qué suerte Qué suerte Estaba matando a otro Aparezco ya ahí O sea De repente Pero qué pasa Tío Tío Qué cargante Joder, no te macho Joder, no sé qué pasa Buah Lo mismo que pasa Lo mismo que pasa Es que mato A un top Un 4 Un momento Tío De así No me da Tiempo Ni a recargar Joder Ni vida Ni nada Putada Pero ganamos Pero ganamos Mateo último Creo Bueno, no sé Si fue ¿Quién fue? Bueno O mío Que he pochado En realidad De allí Que he pochado Mira Que he pochado Que he povacío Porque iba vivo Pero Suicidoso Bueno A ver Son 4 bajas Menos casos Yo fiz 4 menos Pero bueno Eran millores Estos estaban Bueno, pues veña Te damos yo Otro, luego A cal A vosotros Purnutos, veña Ya acabose Bueno, luego